Para Compapete de András, ¡vámonos! El sillado está en cinto de un hombre está relacionado Su pechera bien puesta, mas hizo un cuerno y un cigarro Es un arma certera que porta un calibre que aquí en Culiacán haya inventado 5.7 es la pistola, 5.7 es el hombre que me apoya Es su clave y es hombre derecho, chiro atrás sus plebes por mal que lo apodan Yo le digo comandante András con el MZ, muy bien colabora Soy el pedrón pa' todos mis compas, y ando al cien con toda la plebada No tengo clave, pero sé muchas, conozco personas que están bien paradas Y si se ofrece brincan rumbianes para hacerme un parón, no la fiestan nada En la cochera me verán siempre, jugando con cartón que o conquear O si no, resolviendo un problema, si hay un desvistado los voy a trozar También con un ponte de uno a filo corto y leo la cabeza a rodar Se comunican por celulares y por grandes radios Las claves que le otorga en la línea el comandante András Un pedrón arrasa con las tareas, el terreno limpio se está sin palabras Es ligeroso, pesado, de cualquier tipo yo he manejado Igual las callas de señoritas que me han encantado, sus cuerpos gozado Traigo una bolsita de perito de la que me encanta, pero original El blindaje abarca mi portón, tren que habido aquí valgo por dos Con una granada de antemano y los andras que dicen entrar en acción Está complicado hacerme daño pa' la pustería, yo soy bien cabrón De su forma todita su raza, va a invitarlos a jugar baraja Hay lo que era para que se entonen, origi lavada, gotes y bujanas De su modo de gozar la vida y con adrenalina tiene mil hazañas Ay, quedó el corrido de Peter András Apasionados norteños